Pero, si no le quieren hacer caso a Vicente Serrano, si no le quieren hacer caso ni siquiera a Felipe Calderón, háganle caso a la corresponsal de guerra, a la señora Denise Dresser, desde Polonia, les está mandando un tuit, abran los ojos, desde Polonia, la señora Denise Dresser sube este tuit, y por qué sé que desde Polonia, porque abajo, mire, hasta abajo, ahí dice Varsovia, Polonia, 5 de junio del 2023 a las 10 de la mañana, dice Denise Dresser, lecciones de elecciones en Estado de México y Coahuila. El INE funciona y debe ser defendido. Cuando la oposición no representa candidatos, alternativas, atractivas, la gente se queda en su casa. El PRI sobrevive, pero a pesar de Alito, no gracias a él, debe irse. El PAN padece el mismo problema de liderazgos nacionales desacreditados, contraproducentes. La alianza opositora no está conectando con el electorado. Ser anti-AMLO no basta. La narrativa identitaria polarizadora del presidente se impone en Estado de México, donde gana su candidata a pesar de ser maloliente. Fíjese nada más, fíjese nada más el clasismo. O que nos aclare a qué se refiere con maloliente, porque podríamos decir lo mismo luego de verla como corresponsal de guerra tomando un vinito y departiendo con amigos por allá en la zona de guerra en Ucrania. Eso sí es maloliente, eso sí apesta. Pero fíjense nada más. La narrativa identitaria polarizadora del presidente se impone en Estado de México, donde gana su candidata a pesar de ser maloliente. Pierde el grupo Atlacomulco, pero gana el grupo Texcoco. Una mafia del poder es sustituida por otra. El PT y el Partido Verde cobrarán cada vez más caro su amor. Morena se está convirtiendo en el nuevo partido hegemónico y pavimenta el camino para una elección de Estado en 2024. No, pues prepárense para que Denise Dresser desde Europa grite Andrés Manuel no te reelijas o al paso que va la oposición en un descuido es la que le pide al presidente que se que se quede otros seis años. Perdón, no te sé mi sarcasmo, mi querido Toño. Pues yo no sé por qué seguimos escuchando a esa señora que, insisto, también fue impuesta por su apellido de alto pedorraje. Insisto, sí tiene sus buenos estudios, por supuesto que es doctora, pero de no ser que perteneciera a ella y su familia a las esferas del poder, pues no tendría sus puestos ahí en el Colmex o no sería analista en Televisa, en Latinos y en otros medios. Ahora nos muestra lo muy mediocre y asquerosita que es ella. A mí me parece que en cuanto a la academia la única maloliente es ella al haber supuestamente ido a Ucrania a hacer turismo de guerra, ¿no? De la forma más desafortunada. Y ahora, bueno, pues si no le hicieron caso, Vicente, en su momento desde la oposición, ¿tú crees que le van a hacer caso ahora a Denise Dresser? ¿Cómo está de golpeada en cuanto a su credibilidad? Pues por supuesto que no. Yo insisto, ¿eh? Tenemos varias vertientes de por qué no están quitando en estos momentos a Marco Cortés o a Lito Moreno y por qué la gente que detesta López Obrador no se ha dado cuenta que en efecto sí es un personaje histórico, no solamente un presidente más, sí es un personaje histórico. En primer lugar es el dogma. Mucha gente odia a todo lo que tenga que ver con la izquierda y con López Obrador por dogma porque así se lo plantearon desde que eran niños y le tienen mucho miedo a la izquierda. Desde hace rato nos estamos dando cuenta en Twitter cómo es que hay personas en Ciudad Satélite que están poniendo capturas de los chats en los que en los chats de vecinos en los que dicen que bueno, que están rezándole a Dios por el Estado de México, que ya llegó el ocultismo a México. Imagínate, ¿no? Con todos estos conceptos verdaderamente medievales que no permiten que se amplíen un poco su mente, que abran su mente y digan bueno, a lo mejor y López, como le llaman ellos, a lo mejor es un buen presidente o es una figura histórica, no lo sé. Y en segundo lugar tenemos estos personajes que la única forma con la que pueden excusarse es diciendo, oigan, sí, hemos perdido todos estos estados, pero no se debe a nosotros, se debe precisamente ese personaje histórico llamado Andrés Manuel López Obrador. Permítanos seguir destruyendo el partido. Yo les pido, yo le pido por favor al PRI, al PAN, que les den chance, denle chance a Alito Moreno, denle chance a Marco Cortés, todavía tienen mucho que dar de aquí a dos mil veinticuatro, déjenlos que se queden, ¿por qué? ¿Para qué? ¿Para qué los quieren mandar a Ucrania y a Polonia con con Denis Dreser? A ver, no, no, que se queden en México, los México los necesita, Alito, Marquito, aguanten, el pueblo los levanta. Oye, y estoy viendo a los de la Unzarán, a las Palomas Sánchez, a cuentas como esta de Vero Islas de Lobrega, que en algún momento dijo, espérate, no te burles cabrón, no te burles, es que, a ver, dice,